Wey, ¿eso qué? What the fuck? No sé por qué es eso, wey. Ah, wey, qué pedo. ¿Vieron eso, gente? Eh, uh, uh. ¡Hala! Es que sí, wey. Wey, ala. No, tengo que aplicar esa, brother, eh. Ok, hasta ahora creo que eso es lo más épico que he visto, eh. Vean la velocidad que tiene. Vean, o sea, lo puse en modo lento. Y ahora entonces estamos con un nuevo video de el canal. Bueno, pues en esta ocasión, como estarán viendo, gente, estamos en un nuevo video de reacciones de Free Fire. Ok, el día de hoy vamos a estar reaccionando a uno de los mejores considerados jugadores del mundo, que es llamado Asus, ok. Si ustedes conocen a otro jugador que también sea muy bueno, incluso que no sea muy conocido, se los agradecería porque estoy investigando también así para encontrar otros jugadores que sean menos conocidos, pero que sean buenísimos. Porque quiero hacer un top, ok. Quiero hacer un top de los mejores jugadores del mundo en Free Fire. Y quiero que haya gente, pues, conocida, que no sea conocida y demás. Entonces, si ustedes me ayudan con una aportación, se los agradecería mucho. Este, ya saben que pueden dejar su like, suscribirse si son nuevos por acá. Vamos a estar reaccionando a las jugadas. Estas jugadas creo que Asus es jugador de celular, ok. Eh, así que pues vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo se la rifa y demás. Así que pues vamos. Bueno, gente, ya me encuentro aquí en el video que vamos a estar reaccionando. El video se llama Free Fire Highlights. Estamos en el canal eh, original de Asus, su canal oficial. Bueno, ya empezó el video, gente. Como podemos ver, eh, pues está rusheando. A este jugador le encanta rushear, si no me equivoco. Uy, acabo de poner una mina. La madre. Esa mina fue épica, eh. Yo he intentado hacer eso, gente, pero la verdad es que sí me cuesta bastante. Es complicado hacer ese tipo de cosas, o sea... Tienes que ser muy rápido, muy veloz. Como podemos ver, así la estrategia de... Esa es una estrategia que creo que hace el Donato y mucha gente, que es disparar desde la cadera, pero mientras disparas desde la cadera, como que levantas un poco la mira, vas levantando un poquito la mira de la pistola, para que algunas balas vayan a ir directo a la cabeza. Entonces es una estrategia que ahorita estoy practicando yo también. Es muy útil y la verdad es de que ya cuando aprendes a utilizarla bien y tienes muy buena velocidad y de reacción y así, te puedes sacar muy buenas jugadas. Uh, qué buenos headshots. Ok. Perfecto, man. Está chea su skin que trae la de... que trae la máscara del conejo y la mochila del conejo. Uy. Uy, no, los va a matar los va a matar con el puño a los tres. Lol, men. Qué loco. Odio cuando me matan con el puño, neta. No hay nada que más odie en este mundo, eh. Creo que prefiero que me maten con... que me atropellen a que me maten con el puño, la verdad. Es que vean, es súper rápido, men. O sea, simplemente vean la velocidad con que se mueve, con que reacciona. O sea, en este juego eso es lo más importante. La velocidad que tengas tú al moverte y... y los headshots, güey. O sea, lo rápido que es es para dar headshots también. Vean esa granadita, no sé si lo va a matar. No, se lo mata con la mina. No. Uy, está nada de vida. Creo que le rompieron. Oh, es que se la rifa este compa. Simplemente por su velocidad ya te das cuenta de que juega súper bien. Su velocidad en cuanto a todo, ¿no? O sea, aparte de que sabe muy bien rushear. Como esa, la que sí, la que más me ha gustado es la parte donde pone la mina. Porque esa sí se la rifó demasiado, o sea. Está muy... ¡Vean eso, güey! ¡Hala madre! Eso sí es saber hacer el truco, man. Es que tenemos que poner esa parte en modo lento. A ver. Voy a ponerlo en 0.5. Vamos a ver qué hace ahí. Es que vean eso, gente. Eso... Ok, hasta ahora creo que eso es lo más épico que he visto, ¿eh? Vean la velocidad que tiene. Vean, o sea, lo puse en modo lento lo puse a la mitad de la velocidad y vean, de todas formas lo voy a poner a 0.25. Vean, 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 vean eso. Vean, o sea... What? Es que, ¿qué hace, men? Se agacha, ¿verdad? Si se agacha. Miren. Vamos a ver. Creo que se agacha. No, es que ni siquiera se agacha, ¿sabes? O sea... Simplemente apunta y levanta un poco la mira y directamente le da en la cabeza. O sea... Fue como hacer el truco del defecto pero sin hacerlo, ¿sabes? Fue algo extraño. Vean ahí. O sea, ese hecho estuvo raro pero estuvo bueno. Otra kill con el puño para variar. Es que esa velocidad, men, o sea, de reacción y todo es lo que lo hace ser tan bueno. ¿Viene otro? ¿Viene otro? ¿Un squad completa? Claro que sí, ¿por qué no? Esas skills yo me las puedo hacer, gente, pero solo contra bots cuando son bots. Cuando juego solo versus squad pero en clásico. Ahí sí me pueden salir de vez en cuando esas skills. Esa es muy buena, mira, la de esconderse. Esconderse, disparar. Que se le acaben las balas el enemigo, esconderse y otra vez volver a disparar. Me estoy dando cuenta de que el ASOS usa mucho el AK al parecer. Con el puñito, claro que sí. Uy, ahí yo me hubiera paniqueado, ¿eh? Ahí yo sí me hubiera paniqueado mucho, mira, ahí viene. Qué buen headshot, loco. Qué buen headshot, loco. GG. Vamos a ver qué jugada se saca ahora. Nos quedará algo por ver. What the fuck, man. Como qué pedo. Es que... O sea, esos headshots que salta y le da el headshot directamente sin apuntar ni nada. Se me hacen muy épicos. LOL. Ah, mira, de hecho me acabo de dar cuenta que la granada la usa en el lado derecho para seleccionarla más rápida y es interesante, eso no lo había notado. Una granadita, claro que sí, claro que sí, ¿por qué no? Uno más. Uy, ahí se le fue un poquito de line, pero igual se la rifó. Uy, no, pa. Güey, yo pensé que era más en esos tres, what the fuck. What the fuck, se puso el arbusto. Güey, eso qué, what the fuck. No se percaza eso, güey. güey, qué pedo, ¿vieron eso, gente? Güey, eso sí estuvo muy chido, eso sí se vio muy chido. Veanlo, otra vez, güey. Vean eso, vean cómo, mueve la mira y cómo, cómo súper rápido la recupera, o sea, recupera como el line y lo mata, o sea, güey, es que eso es, eso es práctica, pero maciza, güey, o sea, es de que ha practicado y de que ya está bien acoplado a su sensibilidad, pero bien chido y creo que tiene una sensibilidad alta o a menos que sea muy, muy, muy rápido con los dedos porque neta, ese movimiento es, ese movimiento sí, creo que no lo he visto en ningún video de Free Fire antes. Vean, es que me, se mueve súper, o sea, es como un movimiento demasiado fluido, ¿saben? Sí, me gustó mucho, eso fue satisfactorio. Me acabo de dar cuenta que hace algo muy extraño, gente, es que salta, gente, o sea, como que desvía el arma, salta y rápidamente la apunta al vato y automáticamente le da en la cabeza. Está curioso eso, ¿eh? Eso, eso, eso no lo había notado, man. Yo pensaba que nada más saltaba así como pues, por instinto, pero, pero no, parece que sí es una estrategia para dar más tiros en la cabeza, Está muy pasado de lanzas este carnal, ¿eh? Ve, 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 eso, ¡no! ¡Oh, no! ¡What! Y no se muere, ven! ¡Qué horror, loco! Eso es muy feo, cuando te pasa. No, es que ve eso, es que tiene que tener mucho control, tiene que estar muy acoplado ya a todos los controles. Ve, eso lo encerró, no me digas que encerró a alguien porque, wey, ¡ah, no! Lo encerró, wey. Acá, ¿para qué puso la pared? ¿Como para engañarlo de que el vato estaba ahí? Wey, ahí se le fue un poco de line. Wey, no, esa estuvo muy buena, ¿eh? Esa, vean, wey, si alguien pensaba que esa escopeta era inútil, pues aquí nos demuestra lazos que no, wey, que eso sirve de algo a veces, wey. En circunstancias muy, muy especiales, te puede servir de algo esa escopeta. Me gusta como fluye también con las paredes glue, ¿sabes? ¡Eh! ¡Woo! ¡Hala! Es que sí, wey. Wey, ¡hala! No, tengo que aplicar esa, brother, ¿eh? Bueno, gente, pues, espero que les haya gustado esta reacción. La verdad que, en mi opinión, básicamente, gente, como yo siempre digo, aquí en este juego la clave es ser muy, muy rápido y también intentar adivinar el próximo movimiento del enemigo, gente. Entonces, se ve que este vato sí sabe muy bien de ese tipo de cosas, aparte de que no le da miedo usar nada, ¿sabes? Eso es como que ese wey puede ser bueno con la escopeta recortada, con la pistola, con el puño, con una cazuela, men, o sea, con paredes glue, sin paredes glue, o sea, es como que controla muy bien ya cada arma, pero de vez en cuando algún video de otra cosa, alguna cosa diferente, variedad, no vendría mal, así que si tienen alguna idea que me quieran recomendar, también es bienvenida, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima, gente, y se me cuidan, adiós, chao. ¡Gracias!